Chiquen esto, se escucha bajito, esto es un teclado que yo tengo que se llama Chord, Chord Natural, Now Tilus, ok, es lo nuevo, más reciente de Chord, es un workstation, aquí tengo todos los músicos, y yo puse todos aquí los músicos, y voy a tocar una musiquita que se llama Obsesión, pero, es un ritmito rapidito, tío, estilo más o menos mambo, pero es un yaciadito, y dice así, y se queda en este teclado, el bongacista, el tecladista, todo el mundo está ahí, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!